Ir, seguirse del concepto heterosexual, y no implica que sos nena y querés estar con varones y tenés que modificar tu deseo sexual, tu objeto de deseo, tus genitales, no es nada. Tenés que modificar cómo te vas a acercar al otro y a la otra, cómo vamos a estar más allá de las relaciones sexuales o genitales, que es mucho más profundo, que es alejada del romanticismo barato que nos han pintado.